Hablamos con Sandra Sánchez, ella es la encargada y también siempre lo vamos a ver en la recesión de Onovo, este centro de belleza especializado que ya hemos pasado por aquí cuando se abrió y además ya he hecho alguno que otro tratamiento y muy satisfactoria de ellos porque tiene un gran equipo de profesionales. Bueno Sandra, fíjate que ya llevo un mes abierto o no, buenos días. Buenos días Elena, sí, ya llevamos un mes abierto y la verdad que estamos teniendo muy buena aceptación, la gente muy contenta y sí, la verdad que sí, que muy bien. Bueno, siempre fíjate, comenzamos al principio de que, bueno, parece ser que este sitio era un sitio estratégico porque está viniendo mucha gente desde el primer día que se abrió y es porque aquí hacía falta un centro que es que no había. Sí, la verdad que estamos muy bien ubicados, estamos a pie de calle y eso pues es muy importante, la ubicación y estar pues bueno, en el sitio donde estamos. Sandra, tú que estás aquí de encargada, que haces el teléfono, atiendes al cliente, yo quería saber un poquito más sobre, bueno, sobre todo, qué es lo que más demanda el cliente, hoy por hoy, tanto hombre como mujer, ¿no?, o cada uno, ¿no?, indiferentemente, qué es lo que pide más, ¿no?, qué es lo que sí que ya fijo toda la semana para hacerse. Pues bueno, ahora mismo la verdad que donde estamos teniendo más aceptación es en los tratamientos corporales y en los tratamientos faciales. ¿Por qué? Porque llega el verano, la gente se quiere cuidar, se quiere preparar, la piel, hidratarla, pues los tratamientos corporales también pues la gente quiere modelarse, perder un poquito de peso, tema de la celulitis, la operación bikini. Eso sí, que es muy importante, además que ya que tenemos este buen tiempo que tenemos, aunque, bueno, han dicho que va a ser frío, pero da igual, hay piscinas climatizadas y tal, y tenemos que estar radiantes y preciosas. Otro de, bueno, de la estrella de Onovo es la suya, la manicura, pedicura, ¿no?, esto es tratamiento estrella, ¿no? Sí, realmente, bueno, la manicura y la pedicura es algo que sí, que gusta mucho, entra mucho, y bueno, pues estamos teniendo pues muy bien por ahí, la verdad que genial. Pero el tratamiento más estrella es el tratamiento del cuerpo, el hipoláser. Bueno, yo ya lo estoy probando y tengo que decir que realmente resulta, porque lo primero que hace es medirte y luego se ve que sí, que se ha perdido un poco. Sí, desde la primera sesión ya la clienta sale pues muy contenta, ¿por qué? Porque se le mide al principio, se le mide después, y claro, la clienta ya ha perdido. Entonces, el tratamiento, por ejemplo, completo, pues sería el hipoláser, más después un masaje, más después la presoterapia. Eso sería, digamos, el tratamiento completo del cuerpo. Y luego, en el tratamiento facial, donde estamos teniendo bastante éxito, es en el tratamiento de hialurofrax, que consiste, bueno, pues en ácido hialurónico y lo que hace es potenciar el colágeno de esas mujeres que a partir de cierta edad pues dejan de regenerar. Con la edad se pierde el colágeno, igual que el pelo, pues se pierde la quelatina, ¿no? Y eso se puede recuperar con buenos productos como tenéis aquí, ¿no? Son vuestros, ¿no? Sí. Sí, los productos, pues sí, trabajamos con dos líneas, con Mesoestetic y con la línea de Segreti, que ahora mi compañera os va a explicar, y la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, tenemos el producto de Segreti es solamente para nosotros, no lo fabrican desde Italia para nosotros. Sandra, ¿viene mucha gente joven a los tratamientos? Porque, bueno, ya sabemos que a partir de cierta edad sí que ya, pues, sí que lo tenemos claro, que tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero hay personas que cada vez más la juventud, pues, optan por prevenir antes que porque también tratamientos de prevención, ¿no? Para retrasar el envejecimiento. ¿Viene gente mucho joven, Sandra? Sí, Elena, como has dicho, pues la gente cada vez está más concienciada en prevenir. Entonces, la gente, pues, la gente joven viene, se hace un tratamiento, una limpieza, un tratamiento de Radiance, de Mesoestetic, que es algo muy bueno. ¿No? Y sí, viene mucha gente joven. Que esto de estar, bueno, en buenas manos aquí en Onovo. Bueno, que uñas llevan más bonitas, Sandra. Yo, fíjate que dice, bueno, una persona se ve también por las manos, ¿no? Por lo cuidada que la lleve y es, bueno, por ejemplo, tú que estás aquí, que ahora al público, pues, llevas unas uñas preciosas, ¿no? Por ejemplo, estas uñas que serían porcelanas, serían de estos geles que se llevan ahora tanto. Sí, yo antes opté por la porcelana, pero ahora, pues, mi compañera Ana, pues, me la ha cambiado por el gel. Y la verdad que estoy muy contenta porque tiene mucho brillo y la verdad que muy bien. Bueno, pues, muchas gracias por atendernos y que me gustaría que, como eres tú, siempre la que coge el teléfono y estás en la recesión, que recordaré ya el teléfono para que se vea la gente que va a hablar con Sandra, con esta belleza de mujer. Pues, muchas gracias, Elena. Sí, yo siempre estoy en la recepción, soy la que tiende el teléfono y, bueno, para lo que necesiten, pues, aquí estamos. Ahí, bueno, como anécdota y tal, ¿no? ¿Te ha surgido alguna pregunta así que no te la esperaba, no? De clientes que te hayan, no sé, preguntado algo referente, claro, por supuesto, a los tratamientos? Bueno, de momento no, todavía no, pero bueno, supongo que… En otra entrevista me la cuentas, ¿eh? Sí, seguro, seguro que tendrá que contarte alguna anécdota en especial. La verdad que cuando he estado aquí sí que es cierto, ¿no?, que he visto a clientas muy satisfechas con una sonrisa, bueno, de oreja a oreja, como suele decir, porque se ha quedado muy satisfecha con los tratamientos que se le han hecho aquí. Eso sí lo puedo contar yo como anécdota, mientras que he estado esperando. Como he visto, se agrada de satisfacción cuando han salido de cabina, ¿qué son? ¿Cuántas cabinas en total? Tenemos cinco cabinas en total. Bueno, pues, una es especial para la acera fría y caliente, la segunda es específica para el láser, la depilación del láser, la tercera tenemos el lipoláser, la cuarta tenemos la radiofrecuencia y el tratamiento facial de hialurofrax, y la quinta, pues, tenemos la presoterapia y aparte, pues, para hacer los masajes, los peeling, las envolturas. Bueno, maravillosamente aquí en Onovo todos los tratamientos de manos de profesionales. Hablamos ahora con Ana Benito. Con Ana Benito. Muchas gracias, Elena, a ti. Ana Benito es una profesional en lo que es todo, bueno, pues, la estética, el estilismo. Ella utiliza unos productos maravillosos que tienen aquí solo en Onovo y, además, ella tiene unas manos que son casi milagrosas. Yo me he puesto en sus manos y, de verdad, creerme que es una maravilla cómo trabaja. Yo creo que en algunas imágenes anteriores habéis visto con qué soltura y agilidad. Mueve los dedos, hace como rollitos ahí con la piel. Bueno, la verdad es que se nota, se nota cómo introduce el producto para que haga el efecto que nos vemos cuando ha terminado. Ana Benito, buenos días. Buenos días, Elena. Te tengo que dar la enhorabuena porque eres una gran profesional y yo que he estado en tus manos, de verdad, como los notarios, puedo decir que doy fe de ello. Muchas gracias, Elena. Hoy vamos a hablar de los productos con los que trabaja, que no hemos hecho mención a ello. Y sí que es muy importante porque son productos totalmente ecológicos y ya por esto que tienen una corta caducidad. No llevan conservante ni colorante ni nada. No tiene nada de químico, es una hacienda italiana que produce de sí misma el producto. Tiene los suplantajones para la extracción de la esencia de la planta y no tiene absolutamente nada de químico. Y tiene una línea para el cuerpo, para la cara y también una línea para el hombre. Bueno, pues empezamos. Me gustaría conocerlos un poquito más de cerca. Me mencionas cada uno de ellos y luego vamos a ver, porque estos productos también, luego lo puedes comprar y llevarte a la casa para tú misma seguir tu tratamiento y ya tú luego nos explicas cómo se utiliza. Pero primero vamos a conocer toda la gama. Perfecto. Esta es la gama que se llama Rosso Passione. Es una gama para el cuerpo, cuerpo y también para la cara. Se puede utilizar en el mismo momento. Sería como un body meal, ¿no? Como podríamos decir. Sí, tiene un gama para eliminar toda la célula muerta de la piel y luego se va a poner una mascarilla y tiene mucha vitamina C para elasticizar la piel. Y luego se va a poner la crema para el cuerpo. La mascarilla no necesita quitarla, entonces se puede dejar en la piel todo el producto. Ah, mira, yo pensaba que era como el pelo. Ponía la mascarilla y luego la enjuagaba, nada. Eso se queda, ¿no? No, no, solo el gama se quita. Esto me parece como un pilín, ¿no? Como parece la pilín, se quita las células muertas y ya la mascarilla. Sí, se pone la mascarilla, se deja un 10 minutos, se puede ponerla en todo el cuerpo y también en la cara. Y se deja 10 minutos y luego se va a poner la crema. Claro, fíjate una cosa que yo también te quería preguntar porque, bueno, yo lo he probado, pero, bueno, sí que muchas veces las personas que no lo hayan probado, ¿no? Cada vez tenemos mucho miedo de que sea muy grasienta porque si luego tenemos que vestir, ¿no? O incluso para estar en la cama, ¿no? Que no vaya luego a tener esa grasa y que nos molesta, ¿no? Y sobre todo por no manchar, ¿no? Ni las sábanas necesitamos ir por la noche o la ropa si es de día, ¿no? Sí, mira, esto es un tratamiento que de verdad es mejor hacerlo por la noche porque por la noche la piel no respira el smog, no respira la toxina del externo. Entonces es mejor hacerlo por la noche. Un poquito de grasa cuando se pone la mascarilla la deja. Pero cada día se puede poner solo la crema. Y esto la absorbe el cuerpo. Y la crema la absorbe toda y rápidamente. A ver, ¿y a qué huele? A ver, sí, ya me... ¿Podemos abrir uno que lo... a ver, que vemos la textura que tiene y el olor? Ah, bueno, no, está cerrada. Bueno, ahora lo vemos, ahora lo vemos. ¿Esta cena? Esta sí, tiene un olor de fresa. Uy, qué agradable, si recuerda como cuando era pequeño esos perfumes así muy suaves. Sí, de verdad, de verdad, sí. Y tiene mucha vitamina C, que es un elastí gigante y un antioxidante de la piel. Claro, que es verdad, que la piel se oxida también y hay que nutrirla. Igual que nos alimentamos, la piel también hay que alimentarla, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues vamos a seguir conociendo esta gama de productos que son únicos. Esto es para la cara, tenemos un leche desmaquillante a la camomila y malva y el tónico. Esto es para la piel delicada, sensible y para la piel que no es joven, una piel que tiene que desmaquillarla con un producto suave. Y esto es perfecto. Por ejemplo, ya que estamos ahora ya que es época de playita, si hemos tomado demasiado el sol, ¿no es eso? Que la piel, pues sí, se ha visto afectada por el sol, también sería, ¿no? Esto es un producto idóneo para una piel que está tomando el sol y desmaquillarla de manera suave. Y aquí tenemos dos cremitas que se pueden poner en todo tipo de piel. Es una crema a la zanahoria que tiene mucha vitamina C, es perfecta ahora que se va a tomar el sol y porque atrae el sol y la producción de melanina. Otra pregunta, Ana, ¿estos productos se pueden utilizar todos los días? ¿Es para utilizarlo todos los días? Todos los días se puede utilizar porque no tiene nada de conservante, nada de químico, entonces es muy compatible con la piel. Y esta es una cremita al aloe que es perfecta después de haber tomado el sol, por todo el tipo de piel que tiene, irritación, es muy hidratante. Y se puede poner también todo el día. Perfecto. Y bueno, tenemos una gama, bueno, muy amplia. Muy, muy amplia, sí, de verdad. Aquí tenemos un completo que es el contorno de ojos y crema para la cara, es de colágeno vegetal y también tiene jojoba, tiene karité, es muy, muy hidratante, perfecta para la piel madura. Vale. Y también nos puede corregir un poquito lo que son las bolsas porque es que a veces nos levantamos con un poquito de bolsa. Claro, claro. Se pone antes el contorno de ojos, se va a masajar con, sí, el redondo y luego se va a poner la cremita. Perfecto, es un tratamiento perfecto. Y esta es una mascarilla, es una mascarilla muy, muy hidratante, elasticicante y tiene la lecitina de soja. También tiene el oil de jojoba y el karité. Esta es perfecta para re-hidratar la piel y para todo el tipo de piel que he perdido la hidratación con el maquillaje, desmaquillar, maquillar y desmaquillar, esto es perfecto. Claro que sí, bueno, eso, y si le añadimos la edad y le añadimos el sol que también es agresivo, pues hay que tener esta crema que no resuelva el problema. Claro, esta es una mascarilla que se pone unos 10 minutos y se quita con un poquito de agua y luego se va a poner la cremita específica. Una gama muy amplia, como estamos comprobando, para todas las edades, para pieles delicadas, para pieles ya más maduras. Y ahora tenemos aquí estos tarros que ya son diferentes, parece que son totalmente diferentes. Sí, esta es la línea solar, tiene un filtro particular natural y tiene el aceite de coco, que de verdad es conocido como un protector, y va a atraer el sol y también a proteger. Y tenemos la protección baja, media y alta. Y esta es un agua refrescante que se va a mezclar siempre porque tiene una parte de aceite y una parte de agua. Esta es refrescante y también trae el sol. Esta se va a poner siempre después de haber puesto la crema protectiva porque esto no tiene filtro. Pero bueno, que es muy importante decir porque hay veces que la gente no se quiere poner bronceador o crema protectora porque dice que no se pone morena. Pero no es así, o sea, no va a poder coger el tono. No es así. La crema protectiva solar se va a poner siempre porque protege la piel del sol que ahora no es bueno. En este momento con los mug no, no es un buen sol. Entonces la piel se va siempre, siempre, siempre a proteger con una protección. Cada persona tiene una protección diferente, puede ser baja, media o alta. Esta es la más alta, ¿no? Esta es la más alta. Que tendría, por ejemplo, hay veces que vemos los botes y pone protección 50, protección 30. Esto diríamos que es la 50, ¿no? Esta es la más alta que... Sí, sí. Y siempre poner la protección. No es de verdad que no poner la protección no te pone morena. Al revés. ¿Cuánto tiempo se recomienda ponerla? ¿Cada media hora, cada hora? ¿Cuánto nos dura? Depende del fototipo. Depende del fototipo de piel. Una piel muy sensible, muy clarita, debe poner una protección alta y cada dos o tres horas. Porque es una crema biológica, no tiene un filtro químico que se puede poner una vez al día y nada más. Esto va repuesto cada dos o tres horas. Y una piel que está ya morena puede poner una protección baja y ponerla cada tres o cuatro horas. Puedo ponerla un poquito más adelante. Y además tenemos que decir que estos productos solamente se pueden comprar en Onovo. Solamente en Onovo. Es la primera vez que se venden en toda la España. Es un producto fantástico. Cuántos descubrimientos. Y ahora tenemos aquí... Nos explica estos botecitos que ha puesto aquí también. Esta es específica para la piel madura. Tiene un desmaquillante. Esta es una crema 24 horas que tiene ácido hialurónico, vitamina C. Tiene el aceite de zanahoria, entonces tiene vitamina C. Esto es un sérum que se pone antes de la crema. Y esta es una mascarilla que una vez a la semana estaría bien hacerla. Normalmente desmaquillando antes la piel, poner la mascarilla, dejarla unos diez minutos, quitarla y luego poner el sérum y la crema 24 horas. Y luego ya podemos poner el maquillaje después de esto, ¿no? Claro, porque es una crema que... El maquillaje ya no hace daño, ¿no? No hace daño porque esta es protectiva. Sí, qué bonito. Bueno, y aquí tenemos ya... Nos ha quedado esto todo por comentar, ¿no? Ana, ¿esto? Sí, esta es una línea específica para el hombre. El hombre normalmente no le gusta ponerse la crema. Entonces, esta es una línea creada apositamente para el hombre, que tiene una textura de gel. Se pone, es muy suave y no se nota. Así que el hombre se puede cuidar la piel. Claro que sí, eso ya que se decía antes, el hombre y el oso, cuanto más viejo, más hermoso, que no. Que el hombre tiene que estar joven. Sí, de verdad. Nos gusta joven, así que a cuidarse. De verdad, a cuidarse. Aquí tenemos un contorno de ojos y esta es una crema específica después de la rasadura. Y, bueno, tenemos que decir, son precios económicos porque a veces también nos asusta mucho decir, bueno, esto valdrá una fortuna porque productos que no tienen nada de conservante, que tienen corta duración, que tienen estos productos naturales, esto valdrá, bueno, decimos, un ojo de la cara. Tenemos unos precios razonables. Tiene un precio que es fabuloso, es fantástico. Cada persona puede comprarla porque, mira, por ejemplo, una crema solar, el máximo que puede salir es a 25 euros. Es una hacienda que trabaja en una pequeña hacienda, produce de sí misma todo, entonces no necesita poner un precio muy alto. Bueno, pues una pregunta que se me ha quedado también por hacerte, Ana, hemos hablado del rostro, pero también me imagino que se le aplica el cuello, ¿no?, y esa parte del escote, ¿no?, que también se arruga mucho esa parte. Sí, claro, se puede aplicar en toda la cara, en el décolleté, se puede poner bien el cuello, porque es una crema especializada para la piel, entonces, como se puede poner en la cara, se puede poner también en el décolleté. Bueno, pues una maravilla, pues ya sabéis que estamos aquí en Puerto Manuso, no, aquí justamente en frente de la plaza Antonio Bandera, en el edificio templo, y estamos aquí, ¿verdad?, para atender siempre, ¿desde qué hora estáis abiertos? De las diez y media de la mañana hasta las nueve de la noche. Interrumpidamente. Interrumpidamente. Bueno, qué bien, bueno, este seco, de verdad, es que nos vamos a sentir muy felices de ver que, bueno, pues que las arruguitas y todo lo que nos preocupa lo podemos solucionar aquí con unos tratamientos divinos en manos de grandes profesionales. Muchas gracias, Ana, y a todo el equipo de Onovo. Gracias. 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 Gracias.